Isaías capítulo 61, 62 y 63 y a esta lectura como bien te imaginarás y supondrás le hemos puesto el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesús dijo que esta escritura se cumplió en él. Hoy él dijo se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Bueno, es que Jesús es el varón lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu reposó sobre él y justamente aquí dice todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Si estábamos cautivos a hacernos libres, nos anunció que la cárcel estaba abierta, vino a consolarnos cuando estábamos enlutados, él vino a sanarnos, él vino a liberarnos, él vino a hacer todo por cada uno de nosotros. ¿Por qué causa? Porque el Espíritu Santo está en la persona de Jesús y cuando tú y yo venimos a Jesús, el Espíritu Santo nos ministra. ¿Con qué certeza y con qué garantía sabemos que él nos va a atender? Porque el Espíritu está con él. Por eso hoy Jesús te dice el Espíritu del Señor está sobre mí, ven a mí. Tú y yo somos invitados a disfrutar de ello. Que Dios te bendiga.